Esta semana descubre cuatro motivos para viajar hasta Vietnam, los cuatro rincones imprescindibles de Amsterdam. Y te damos cuatro razones para disfrutar del espectáculo Solo Flow Freestyle Edgar Torronteras. Con más de 95 millones de habitantes, Vietnam es uno de los países más poblados del mundo. La capital, Hanoi, recibe su nombre de la gran cantidad de lagos que cruzan la ciudad. En Vietnam se come y se bebe de todo, incluida carne de serpiente. Las motos dominan un tráfico que es un caos extrañamente organizado. La Bahía de Halong, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los parajes naturales más hermosos del país. Si algo caracteriza a Amsterdam, una de las capitales europeas más importantes son sus bicicletas, sus canales, su multiculturalidad y la tolerancia. La Venecia del Norte tiene más de 10 kilómetros de canales, cientos de puentes y miles de casas flotantes. El Museo Bangkok recoge la colección más extensa del genial pintor holandés. Holanda es un país famoso por sus tulipanes, como se puede comprobar en el famoso mercado de flores flotante. Y nadie se puede ir de Amsterdam sin visitar uno de los lugares más sobrecogedores e imprescindibles. La Casa Museo de Ana Frank. El evento más prestigioso de freestyle motocross. Solo Flow Freestyle Edgar Torronteras ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. Roquetas de Mar fue la primera parada de un tour que continúa en Málaga el próximo 15 de octubre y que se cerrará en Madrid el sábado 3 de diciembre. Los pilotos más salvajes del mundo se reúnen en Solo Flow Freestyle para mostrar sus increíbles trucos. Todo ello acompañado de una impresionante producción de iluminación, sonido e incluso fuego. Y con Edgar Torronteras al frente, un loco de las dos ruedas y pionero del freestyle motocross en Europa.